DJ Kido DJ, la gente pide reggaeton, quieren entrar en calor Tírame el dembow, tírame el dembow, tírame el dembow, bow, bow DJ, la gente pide reggaeton, quieren entrar en calor Tírame el dembow, tírame el dembow, tírame el dembow, bow, bow Bellaqueo 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 Vétale caliente, vétale caliente, vétale caliente Movimiento exacto, vétale caliente, vétale caliente, vétale caliente En tu bola que hay el hombre del misterio ¿Dónde están los que quieren Bellaqueo? Soy tu perra, mi perra es tu alicá La dinámica es la que la ropa se quita La usadora, la favorita La usadora, la favorita La usadora es tu alicá Con los que la ropa se quita Que te guste el azote Y los caballotes Ande al bote Ande al bote Ande al bote Ande al bote Me lo unen hasta el primer lugar Es la que hay, pa' toda aquella De aquí se luzca, así decía Cuando cantaba, con Don Chesina Los entretenía Me gustan las flacas y me gustan las trigueñas Esto es onda el tramo, el duro pa' la polisqueña El marco, el tramo, el tramo, el tramo les enseña Esto es onda el tramo, 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 tramo Preparado todo el mundo para sacudir nuestro cuerpo Ok, vamos a levantar la mano arriba en este momento Tuvo la mano arriba, 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 tuvo la mano arriba aquí mi melaza es que es el peligro y los maliantes con las manos al aire aquí mi melaza es que es el peligro quiero ver quiero ver algo donde están las mujeres traviesa 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 Trapa, traca, trapa, 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 trapa. La tonica que tengo en la mente es make money. No es por dinero que se me pegan las monies. Tú sabes que soy serio, no ha de fe pa' mi. Puetele, puetele, Tony, Tony, puetele, puetele. Traga-tai, 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 dembow, oh ¡En to! ¡De modo! ¡De modo! El de los ojos colorados. Tu lo que quieres una coqueta, coqueta. Duro, duro, tú quieres duro. Dale duro copy dale más duro. Tra-traga-tra-traga-traga-traga que tu quieres duro dale duro pepi dale mas duro Tra-traga-tra-traga-tra-traoo wha 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 to 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 toni toni como einen Toni The Holy��가 Cuidado A los brincajueca Pa' la mami, pa' la mami A los brincajueca Pa' la mami, pa' la mami Pa' la mami, pa' la mami Pa' la mami, pa' la mami Pa' la mami Pa' la mami, pa' la mami Eso a mí me pasa por estar fumando pacto, fumando pacto, fumando pacto Por estar fumando, fumando, fumando palero Fumando Maribas, fumando Maribas Marihuana, Marihuana Fumando Maribas, fumando Maribas Marihuana Fumando Maribas, fumando Maribas Para meterle que la puta muestra acá Fumando Maribas, fumando Maribas Para meterle, para meterle la miralla Se le da lo que quiere, los lujos y placeres Perreo veñacoso con flow, acelere Balarí con las mujeres, dejen lo que hacer Báilalo apretado, pegado, ya no esperen Nos vamos pa'l piso, sin pedir permiso Acerco a tu cuerpo, callado, yo no aviso Estoy de impropiso, deja el compromiso Pide vacilón, entonces saca el riso Perreo, la gata se motiva, todo mi alianza Una mano para arriba, una mano para arriba Para arriba, todo alianza, una mano para arriba Y dale, 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 uh Y dale, 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 uh Y dale, 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 uh Y dale, 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 uh Quiero ver ahora quién va a ganar La gente de alianza que se ponga a perrear Que se ponga a perrear, que se ponga a perrear La gente de alianza que se ponga a perrear Que se ponga a perrear, que se ponga a perrear La gente de alianza que se ponga a perrear Quiero ver ahora quien va a ganar, la gente de la U que se ponga a brincar Oye la pregunta es, cuánto fuma marihuana esta noche Y donde están los que fuman marihuana Fuma marihuana, fuma marihuana Y donde está la gente que fuma marihuana Y donde está la gente que fuma marihuana Empeza que vacile, matalo Ella es una máquina, máquina, máquina Ella es bien maniática, maniática Ella esta bien loquita, 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 dale bien duro, suéltate compa, nacomita Ella es una máquina, 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 ella es bien maniati, maniati maniati Ella esta bien loquita, 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 dale bien duro, suéltate compa, nacomita máquina 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 para la izquierda derecha invierto izquierdo Ok, ahora yo quiero que todo el mundo agarre a su pareja de baile y se ponga en el medio de la pista a bailar Esto recién va a empezar, vamos a formar el desorden Agarra a tu pareja pa' que le rompas el pantalón Ahora yo quiero que todo el mundo se vaya conmigo Para abajo, para abajo Nos fuimos pa' abajo, nos vamos pa' abajo Dale todo para abajo, nos fuimos pa' abajo Ahora sí Pa' arriba, 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 pa' arriba La máquina, la máquina, la máquina, la máquina Dale, dale, la luna al gaso Ay, ven duro Dale, dale, la luna al gaso Ay, duro Sabe que siempre canto como te meto a la letra Muchos me reconocen pero que se ve que soy Don Cheta Yo soy High to Low andando en bicicleta Tanto, vete, vetele Como quieras que te pongas lo que hay es castigo Lo que hay es castigo, lo que hay es castigo No es peligro, lo que hay es castigo Lo que hay es castigo La máquina, la máquina, la máquina, la máquina, la máquina, la máquina La máquina, la máquina, la máquina, la máquina Vamos a ver quién tiene el throw, si tú le metes como yo Vamos a ver quién tiene el throw, si tú le metes como yo Si tú le metes, 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 si tú le metes es duro Si tú le metes, 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 si tú le metes es duro Chica, no te hagas, sé que te gusta a ti Sexo, alcohol, nada más Cada vez que miro, está pendiente a mí Te puedo hacerla Me gusta que te salen, que me llevo a ti Otra banda no lea Me gusta que te salen, que me llevo a ti Se te tonta Cuñeta, todos juntos conmigo, dice, dice Sexo, alcohol, nada más, exo, alcohol, nada más Sexo, alcohol, nada más Que esta ya, 2 de si enemigos Que esta ya, 2 de si enemigos Que esta ya, 2 de si enemigos Ser San Col ¿Dónde está la gente que fuma marihuana? Hasta la mano si no fuma marihuana Baja la mano si tu fuma marihuana. Blinken, trinken, trinken, teta, teta, brinken, trinken, trinken, teta, 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 brinken, trinken, 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 teta, teta, brinken, trinken, teta, trinken, trinken. Esto es para que las WD empiecen a saltar, pero saltar no lo prohibiste. Trinken, teta, teta, brinken, trinken, 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 trinken. Teta, teta, brinken, trinken, 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 trinken. Vamos pa' las pistas que dicen que tú bailas. Tienes amigas gorditas, vete y tráila. Tú sabes que los pechas no se quitan. Tenemos ganas de verlas bonitas. Desde que llegué en una esquina te pillé. Me dijeron que estabas tomando papel check. Y te pegué con una mano en la cabeza. Que con una pieza y una mano en la cabeza. Hay preparado. El mixtape. Va, 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 va. Seguí tu mamá con nuestras canciones. Falta mucho para llegar acá arriba. Dale, Mambu y Reggae. Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Paro, 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 paro